Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, les saluda Rita, espero que este video sea de su agrado. Si es así, por favor, danos un dedito arriba, suscríbete al canal y dile a familiares y amigos de este contenido y vamos a ver qué tenemos preparados para ti. En el mundo entero se estará celebrando el Día del Amor y de la Amistad. ¿Qué día acá es el Día del Amor y la Amistad? A ver, es el 14 de febrero. Me va a decir, ya te vino, dame hoy. Y nosotros estaremos celebrando con una oportunidad especial, posiblemente sea un amigo, una amiga, un mamá, papá, nuestros hijos, nuestras hijas, con familia, vecinos, etc. Pero yo tengo una pregunta muy específica que me gustaría introducir el día de hoy. Y la pregunta es, ¿por qué estaremos celebrando el Día del Amor y de la Amistad oficialmente el día 14 de febrero? No tiene ni idea, ¿verdad? Ok, buena respuesta. Yo tampoco sabía, hermano, antes de preparar este mensaje. Pero hay otra pregunta más importante todavía, que es, ¿qué es el amor? Amén. Gloria a Dios, como que, les tiré un dardo ahí y me quedaron viendo así raro. ¿Verdad? Si han hecho esta pregunta ustedes, se llame sincero. Yo a los muchachos les hice esta pregunta ayer. Y fue muy, en otra definición de amor. Ayúdame pues, muchachos y muchachas, no sean así conmigo. Tan igualito que los jóvenes. De diccionario. Y comparar la definición de diccionario que se nos da en el mundo, en comparación a la definición que se da en la Biblia. Amén. Así que, váyanse preparando. Vamos a estar leyendo en Primera de Corintios, capítulo 13. Y mientras ustedes lo busquen, les voy a dar un dato curioso. Pero nada, esto no es un dato bíblico, pero sí quiero darles un dato curioso. Amén. El día de San Valentín es una celebración pagana que según la tradición, San Valentín de Roma era un sacerdote que, pese a las autoridades romanas, prohibían contraer matrimonio a los jóvenes soldados. ¿Por qué? Porque a los jóvenes soldados, si tenían, si estaban casados, tenían hijos, tenían hijas, ellos tenían una necesidad interna de regresar a su casa, ¿verdad? A poder estar con su familia. Por eso que el gobierno, el Inferio Romano, les prohibía a los jóvenes del ejército casarse para que no tuvieran una razón por qué regresar, ¿verdad? Es un poco rudo y crudo, ¿verdad? Entonces, esta persona que le decían en Santo Valentín de Roma, se dedicaba a casar a los jóvenes, hacía escondidas, ¿verdad? Y también nos preparaban para algún ritmo, no sé qué más. Entonces, el 14 de febrero, la celebración de San Valentín viene de ahí. La Iglesia Católica recoge todas las leyendas y lo formaliza en un solo día. Entonces, es un dato curioso, no es un dato bíblico, pero solamente quería compartir para que ustedes sepan también de dónde viene la celebración del 14 de febrero. ¿Verdad? El Valentín falleció el 14 de febrero de un tanto. No tengo la fecha, no tengo el año, pero sí es el 14 de febrero, por eso se celebra el 14 de febrero. Muy bien. La definición tradicional dice que el amor es una invencible benevolencia y una irreducible buena voluntad que siempre busca el bien de la otra persona. Ojo, ojo con esto, escuchen esto, que esto está muy interesante, ¿verdad? Dice que el amor siempre busca el bien de la otra persona, no importando lo que esa persona haga. O sea que, de acuerdo a la definición mundana de amor, el amor es el buscar el bien para la otra persona, ¿verdad? Sin importar que esa persona le haga daño a usted, ¿verdad? La definición, eso es lo que me dice a mí, ¿amén? Dice que el amor es, escúchame bien, sacrificial, que da libremente sin pedir nada a cambio y no se para, no se detiene para considerar el valor del sujeto. Y esta es la parte que más me sorprendió y yo pienso que le sirvió bastante. Tiene que ver con la voluntad más que con la emoción. Confrontábamos a los jóvenes y a los muchachos y les decíamos que, si, les decíamos que el sentimiento y la emoción va a durar dentro de tres a cuatro meses la infatuación que se le va a dar a una pareja, ¿verdad? Que una persona se le da a otra persona. Pero aquí entre muchos casados saben que eso rápidamente se desvanece, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario y es importante, ¿verdad? Entender que el amor no son emociones. No son lo que yo siento, no son sentimientos. Porque el día de mañana, si el sentimiento y la emoción se acaba, ¿significa eso que se acabó el amor? Una pregunta retórica y como les decía a los jóvenes, pueden ver el techo, pueden ver el suelo, pueden ver a las paredes, ¿verdad? No me tienen que contestar a mí. Pero esa es una pregunta muy importante, ¿verdad? Y esa es una confrontación directa en la relación de pareja, en relación no solamente de pareja, sino también de hijo a hija, ¿verdad? Entre mamá y papá, ¿verdad? Entre familia, entre amigos, vecinos, ¿será que cuando se acabe la infatuación será cierto que se acabó el amor? Gloria, importante, ¿verdad? Por eso yo quise traer la definición de diccionario, para confrontar y hacerle saber que es muy importante no confundir la emoción con el amor. Y me encanta esa definición de diccionario que siempre dice, siempre busca el bien para la otra persona, sin importar lo que esta persona haga en contra de usted. Está bien difícil, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Yo sí, esta es una pregunta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a amar a alguien que tiene algo en contra de nosotros? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces no hacemos más al Señor. Porque dice que primero tenemos que amar al Señor para amar a otro. Pero si no amamos al Promo, no amamos a Dios. Gloria. Excelente. Buena definición. Pues sí. Importante, ¿verdad? No hacemos más. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil actuar. Pero los toquen. Para practicar, tenemos que practicarlo. Exactamente. En mi caso en particular, yo tomé química 1, química 2, física 1, física 2, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal. Y pregúnteme cuánto de esos divisiones es donde yo trabajo. Nada. Todo lo que aprendí, se me olvidó. Por completo. Y pagué un dineral increíble para poder entender todo ese tipo de cosas. Pero desafortunadamente, no lo puedo poner en práctica porque no me acuerdo. Y nadie me pregunta y no me sirve de práctica, ¿verdad? Especialmente nosotros, que nosotros estamos dentro de la iglesia, conocemos a Dios. Hizo una definición, gracias a tu pastor, me la dio el día de ayer y vamos a buscarla a mí. Pero quiero darles la segunda definición bíblica. Y aquí viene lo más importante, ¿verdad? Entonces, ¿ya tienen todos? Primera de Corintios, capítulo 13. Gloria a Dios. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Amén, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Gloria a Dios. Ay, mamá. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con esa definición de amor? Amén. Amén. Están seguros que están de acuerdo con la definición de amor. Cuando yo leí eso, me puse en los zapatos para poder, como decimos nosotros, ¿verdad?, popularmente, ponerse en los zapatos de alguien más, para poder ver si nosotros calificamos, para poder decir si yo estoy, yo ya me sé el versículo, ¿verdad? Pero estaré yo practicándolo, y estaba bien difícil, y estaba bien difícil, porque lo que vamos a hacer ahora es que voy a ir palabra por palabra y lo voy a ir definiendo. Amén. Yo no fui capaz de calificar al 100% de todas las cosas que están ahí arriba. Y mientras vayamos, vaya usted examinando, ¿verdad?, y hable con el Señor, y dígale, Señor, me hace falta esto, Señor, Señor, seré yo, Señor, gloria a Dios. Entonces, empecemos con el primero. ¿Cuál es la primera definición que da la Biblia del amor? Cuando dice, el amor es... Sufrir. Ok. ¿Qué significa sufrir? Empieza duro y bien rápido, ¿verdad? El amor es sufrido. Definición de sufrido la voy a dar con diferentes palabras para que ustedes puedan entender. Sufrir es padecer. Sufrir es soportar. Sufrir es tolerar. Sufrir es resistir. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a padecer por lo demás? ¿Cuántos estamos dispuestos nosotros a soportarnos, a tolerarnos, a resistir, verdad? El sentimiento de explotar porque el amor es sufrido. ¿Cuántos de nosotros practicamos el sufrimiento día a día? Está difícil, hermanos. Y esta es la primera. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, trece, catorce definiciones bíblicas. Ya con el primero, está bien un fin de hermano. ¿Verdad? Comienza muy fuerte en la carta. Comienza fuerte. Amén. Pero es importante, el compastor le explicaba acerca de la carta, porque en los corintios no se practicaba este tipo de cosas. Entonces, por eso les escribe así. Continuamos con el segundo. Yo quiero que me sean sinceros, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la segunda definición? El amor es benigno. ¿Cuántos saben qué es benignidad? ¿Cuántos de nosotros somos benignos en nuestra respuesta cuando estamos airados, cuando estamos irritados, ¿verdad? Es fácil confrontarlo, es fácil decirlo, pero no es fácil practicarlo, hermanos. No lo es. No lo es fácil. Y eso pasa en nuestra congregación, aunque ustedes no se lo crean, hermanos, eso pasa. Yo veo bien lo que pasa. Pero la definición de amor me dice a mí y le dice a ustedes que es necesario ser bondadoso. Es necesario ser compasivo. Es necesario ser afable. Es necesario ser apacible. Amén. Está difícil, ¿verdad? Vamos dos de catorce. ¿Continuamos? El amor no tiene envidia. Dice, el amor no tiene envidia, no siente la envidia. Y eso está bien complicado. Porque a los jóvenes ayer les explicaba cuánto uno, a veces uno se frustra que uno está orando, Señor, dame un buen trabajo, dame un buen trabajo, y el trabajo que uno desea Dios se lo da a alguien más. Y vemos cómo a esa persona le empieza a ir bien y compra carro nuevo, y compra casa nueva, y uno se siente frustrado porque yo sigo en el mismo trabajo y Dios no me abrió la puerta. Y vemos cómo fulanito viene y entra en la iglesia y uno siente una envidia, una frustración dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es posible que a fulanito le haya ido bien? Si yo sé la vida de fulanito, ¿cómo es posible? Pastora, ¿cómo es posible? Pastora, ¿cómo es posible? Y entra la envidia. Aquí viene la definición de envidia, ¿están listos? Celos. Ansiedad. Codicia. Tristeza o pesar del bien ajeno. Deseo de algo que no se posee. La envidia produce dolor. Dolor, dice dolor ante el hecho que otros tengan lo que nosotros no tenemos. O sea, no solamente son celos, sino que también me causa herida dentro de mí. Ver cómo fulanito prospera más que yo. ¿Cómo es eso posible, Señor? Entonces, el amor no tiene envidia. No tiene envidia. ¿Cuál es la cuarta definición? Dice, el amor no es... Jactancioso. Jactancioso. Y yo quiero hacerle una pregunta muy importante. ¿Saben ustedes qué significa la palabra jactancioso? Y yo quiero ser transparente a ustedes. Cuando yo preparé este mensaje, yo no sabía qué era la palabra jactancioso. Es una palabra que... Yo no sé. Y nuevamente, solamente quiero que me sean honestos por un segundo. Y no es una pregunta rectora y que no se prohíbe, porque yo no sabía tampoco. ¿Cuántos saben aquí qué es jactancioso? Yo creo que es como aquel que se jauta. Creerse más... ¿Por qué? Ok. Agrandar. Promoverse por hacer algo por el otro. Ok. Muy bien. ¿Aquién más? Con él se cree. Ok. A veces se cree mucho. Se cree mucho. Sí. Ok. A veces más. Y a veces tanto es barrio que el vacío es su manjo. Gloria. Parece yo-yo. ¿Parece yo-yo? Yo-yo-yo-yo-yo. Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien, nos felicito. ¿Saben más que Dios? Gloria a Dios. Y no envidia, ¿ah? Gloria a Dios. La palabra más ansioso, ustedes tienen, estamos de acuerdo con eso. Dicen, son alabanza propia. Desordenada, o sea, no solamente el yo-yo, pero también el yo-yo desordenado, ¿verdad? El, ¿cómo dicen? Necesidad de que la gente me alabe. Que me diga, el ingeniero Artiles llegó a la iglesia. Tiene que promoverse. No está tranquilo sin que la gente me dé likes. ¿Verdad? Sin que la gente me dé carita feliz en Facebook y que me ponga el corazoncito porque yo no puedo dormir en la noche, Iván. Porque la gente no ha puesto un comentario en mi foto. Yo me tomé, me pasé dos horas posando para la foto, tomando 50 fotos para elegir la mejor. Y los hermanos de la iglesia no me dieron un like. ¿Cómo puede ser posible eso, Iván? Suscríbanse, hermana. ¿Será posible? ¿Será que el Señor nos está confrontando el día de hoy? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Banaglorioso! ¡Presumido! ¡Arrogante! ¡Vanidoso! ¡Vaya, ya era! ¡Ostentoso grosero! Todo esto tiene que ver con el sentimiento interno, dicen. La ostentación externa de autoimportancia. Está bien difícil. ¿Verdad? Yo sé que tal vez nosotros tengamos una definición de nosotros mismos. Hay unos que tienen una definición muy pésima. ¿Verdad? Nadie me quiere. Vine a la iglesia y la pastora no me saludó. No regreso a la iglesia. ¿Verdad? El pastor no me saludó y no me dijo Dios te bendiga mismo. Ya no regreso a correr fuerte. Y otras personas tienen una definición neutral. Neutral de que ¡Eh! Si me dijeron, bien. Si no me dijeron, bien. No importa. No me interesa. Si voy, bien. Si hablo, bien. Si no hablo, pues bien. Si alabo a Dios, bien. Si no alabo a Dios, pues bien. No importa. Si de todo modo, yo vuelvo por los domingos. Cada domingo estoy aquí. ¿Verdad? Y otras personas tienen otra definición jaxaruciosa. Ya llegó el baterista. Ya llegó el bajista. El cantante. El músico. El diácono. El ujier. El pastor. La pastora. La cocinera. ¿Verdad? El salmista. En el mundo que se pone en título dicen el doctor. El apóstol. El apóstol. El reverendo. ¿Verdad? El ungido de Dios. ¿Verdad? El que trae la palabra. No hay nadie como ese. Así. Y llegan y llegan con una frota de 10, 15 guardias de seguridad porque al ungido nadie lo puede tocar. ¿Verdad? Tiren el apóstol. Tiren el apóstol. El apóstol rojo. Luego, ¿quién leí en su Biblia? Vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 2. Versículo 3 al 4. O por ser jacto ansioso o por vanagloria. Antes bien, ser humilde. Pero ojo con esto. Ser humilde no significa ¡Ay, pobrecito de mí! ¿Qué dirá la gente? Ya cuando usted dijo eso, ya no es humilde. Se fue humilde, hermano. No hay tiempo que me traten mal porque yo necesito que me traten mal. Ninguno de nosotros en su conciencia intelectual podría decir que es necesario que me traten mal. Porque no. Nosotros no atomos así. No es normal. No es una naturaleza normal. Entonces la Biblia en Filipenses 2 nos confronta y nuevamente nos dice traten a los demás como superiores a ustedes. No miren el bien de suyo propio sino que cada cual ve por el otro. Pero nuevamente es muy fácil decirlo a experimentar. A practicar. Porque está difícil. Eso está complicado. Porque el ser humano se siente confortable cuando los demás no arrullan, no arropan, ¿verdad? Se siente bien cuando le preguntan ¿cómo estás? ¿Verdad? Es como una necesidad humana que nosotros nos queramos entre nosotros porque el dueño del amor puso eso dentro de nosotros. ¿Verdad? Amén. Estoy trabajando. Dice, el amor no se envanece. Es la siguiente definición. ¿Qué significa envanecerse? Y déjenme darle una pista. Viene de vanidad. ¿Cuántos saben qué significa envanecerse? ¿Lleno de orgullo? ¿Orgullo? ¿Ok? Lleno de orgullo. Lleno de orgullo. ¿Falso? ¿Alguien más? ¿Empanecerse? Lleno de vanidad. Aquí viene la definición de envanecerse. Significa encreírse. Ser un fanfarrón, panfarronear. Esto es una persona para bocona, dice, o busca o pleto. Alguien que se cree muy importante. Alguien muy activo al apetito desordenado de ser preferido por los demás. ¿Verdad? Alguien se parece bastante a ser actancioso pero es un poco diferente porque entre envanecerse y ser actancioso es que el que se envanece va a empezar a fanfarronear de lo que tiene. ¿Ok? Yo tengo un caro, yo tengo una casa, yo tengo dinero, yo tengo plata, yo tengo negocio, yo tengo esto y esto y esto y esto. Entonces, necesita el panoronorioso, necesita que usted le diga ¡Ay, qué bien, qué lindo! Y que lo alaben, o sea, ¿verdad? Esa es la definición de envanecerse. ¿Verdad? Y la definición bíblica realmente nos confronta. y nos dice que el amor no se no se envanece. En una relación si usted ama a alguien no dependa y no trate de cambiar y no trate de introducir cosas dentro de su relación para sentir aceptación por los demás. O sea, que si yo tengo una casa pequeña y quiero que mi pareja se sienta cómoda, o sea, que yo tengo que comprar una casa más grande para que él o ella pueda sentirse tranquilo, eso no es amor. ¿Verdad? Si hay necesidad de traer cosas dentro de esa relación, ya se perdió el amor porque está siendo sustituido por el materialismo. y es importante decirlo hermano porque especialmente en nuestras culturas pensamos que el que tiene más es el que le va mejor. Pero la verdad que aquí cualquiera puede meterse un crédito o pedirle prestado a alguien y fingir que lo que tiene es de uno. ¿Verdad? Cuando la verdad se le debe cientos de miles de dólares pastora al banco y al final nada eso es de nosotros porque si no lo pagamos y le dejamos de pagar el banco te va a quitar la casa, te va a quitar el carro, te va a quitar todo lo que supuestamente la imagen que la persona trata de de crear, de tener, de mantener, de explorar. El amor, leámoslo todo, el amor no hace nada indebido. Eso está bien difícil. Déjenme darle la definición y después le voy a hacer la pregunta. ¿Están listos? Amén. Dice que no hace nada ilícito, nada ilegal, nada prohibido o nada permitido. También significa que no hace nada injusto. en otras palabras dice, es una persona que se cuida de no hacer nada que vaya a desagradar a nuestro Señor Jesucristo. Linda definición. O a nuestros padres o a sus esposos, esposas, hijos, se cuida de no hacer cosas que vayan en contra de la moral y la ética de la familia. Ese está bien difícil porque y la definición que yo le daba a los jóvenes es que en los trabajos si nos dan una oportunidad de comer generalmente agarramos nuestra porción y agarramos un poquito más. pero no se preocupe hermano porque el jefe no me está viendo. ¿Verdad? Yo voy a agarrar de la porción más cara porque no me están viendo. ¿Cuánto saben en las quinceañeras que trae o en las bodas la persona que se está casando trae un jarrosito y lo pone el jarrón en cada en cada mesa? El centro de mesa. ¿Sabía usted que es robar cuando usted agarra lo que no le pertenece y se lo lleva a su casa? Pero es como tal se ha hecho tan popular robar que se ha hecho tan integrado en nuestra tradición que si no nos llevamos el jarrón alguien más se lo va a llevar hermano. ¿Cómo puede ser posible? Alguien más se va a llevar el jarrón. Se ha hecho parte de lo que se hacía. Pero muchas veces la misma novia o la misma quinceañera dice que se lo lleve para la misma se volvió tradición que la novia tiene que decir eso. Créganme antes no era así antes no era decoración y se decora y luego como lo tiran a la basura porque son demasiadas cosas y se lo roban no se lo roban no se lo roban imposible no hay excusa hermano el amor el amor no hace nada indebido si le dieron permiso lleve eso estamos dando una definición hermano estamos dando una definición yo estoy diciendo esto porque casi en todos los lugares siempre dicen que para que la gente tenga un recuerdo de ese lugar o ellos le dicen a la gente que se lo lleven o si ya le cambiaron el nombre y le dicen robo aunque se lo dé nuevamente no estamos hablando de eso estamos hablando que en los tiempos anteriores se daba la pasión pero vamos a continuar que el amor no hace nada indebido está bien difícil está bien difícil hermano no hace nada ilegal nada prohibido ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir la definición bíblica está difícil compañeros está difícil continuemos con la que sigue ¿qué dice? ¿y cómo dice? no busca lo suyo no busca lo suyo ajá estamos yo les pregunté a ustedes que si estaban de acuerdo con la definición de amor y todos me dijeron que sí entonces dicen no busca lo suyo ¿qué significa eso? siempre está preocupado por el bien de los demás y no por el bien mío estamos todos aquí de acuerdo que estamos más enfatizados nosotros en amar a los demás y que los demás estén bien pero nosotros no ¿cómo puede ser posible eso? ¿cómo puede ser posible eso hermana Miguelina? imposible busca lo suyo dice no busca lo suyo gloria a Dios está bien complicado está bien complicado ¿verdad? porque si nosotros amamos de verdad si de verdad amamos a nuestros hermanos y nuestras hermanas entonces nosotros no vamos a necesitar que cuando lleguemos dentro de la iglesia ¿verdad? no nos sintamos menor porque no me saludaron porque la necesidad mía va a ser saludar a los demás y que los demás se sientan bien yo soy el último si yo no comí no hay ningún problema pero si mis hijos comieron gloria a Dios esa es la definición que está dando aquí del amor ¿estamos de acuerdo? si yo tengo que quedarme en el trabajo hasta que se termine gloria a Dios porque a eso me pararon y eso me mandaron a hacer y yo no voy a hacer nada difícil entonces tengo que completarlo es una definición no me vayan a pegar hermanos ¿qué dice el siguiente? dice no enfurecerse no se enoja ay, ay, ay dice no se exaspera no se encoleriza no es impaciente no se altera ¿verdad? cuando alguien me hace algo malo y quien se la tiene que sacar con alguien y le pega la pared y esa necesidad de golpear algo y fulanito me dijo eso y no duerme en la noche pensando ay señor ¿y por qué me dijo eso? ¿y por qué me dijo lo otro? y le pega el amor no es eso ¿verdad? el amor no puede ser eso el amor no se irrita búsquenme Efesios capítulo 4 versículo 26 al 27 y lo vamos a leer todo porque es una definición bíblica ¿verdad? entonces cuando usted se sienta necesitado se siente que algo tiene que sacar con alguien yo decía a los muchachos salgase de ahí ¿verdad? si usted siente que va a explotar mejor salgase montese a su carro vea a los pajaritos que van van volando por ahí métase a McDonald's cómprase un cafecito llame a su mamá cuéntele lo que le pasa haga diferentes cosas ¿verdad? pero no se quede en la situación que lo va a hacer Efesios capítulo 4 versículos 26 al 27 ¿qué dice? aidamos pero no no se ponga el sol sobre vuestro el hombre ni dejes de lugar al diablo ok qué lindo esto porque como humanos nos podemos aidar ¿verdad? no nos podemos sentir como que algo va a explotar irritarse no es pecado usted se siente aidado está bien ojo pero aquí es donde viene el pecado dice bueno dice aidados pero no peques en ese caso es no hacerle daño no desquitársela con la otra persona porque generalmente es la como dicen por ahí ojo por ojo dientes por dientes o sea que si Fulanito vino y me hizo esto entonces yo se lo voy a hacer peor si me robó yo le voy a robar si 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 se llevó algo de trabajo yo le voy a llevar a la durera no le voy a pagar el día de hoy así ¿verdad? ese tipo de cosas entonces la Biblia nos confronta nos dice enóvense aidense está bien ¿verdad? pero no pequéis y entonces en la relación ¿verdad? se dice que mejor no se vaya a acostar sin pedirle perdón a la persona que usted habla que usted quiere porque es Biblia ¿verdad? porque es necesario de que que eso no no continúe el día siguiente y continúe el día siguiente y se va haciendo más grande y más grande y más grande y entonces usted se almacena todo ese odio y eventualmente revienta y nos la sacamos con cualquier otra persona si a mí me fue mal en el trabajo y mi jefa me hizo caras feas entonces yo me lo voy a tragar me voy a ir y voy a llegar a mi casa y me lo voy a sacar con la persona que esté ahí no con mi vecino o cuando venga o cuando venga a la iglesia lo voy a ver mal porque mi jefa me vio mal no es necesario no es necesario ore buque de Dios ¿verdad? entrégueselo al Señor y no peque ¿verdad? así usted no le da cabida al diablo ¿cuánto cuente? sígame ¿cuántos están de acuerdo hasta ahora? amén gloria a Dios dice el amor no guarda rencor ay 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 no solamente tengo que soportar a la persona tengo que ser bondadoso con ella no me va a dar celos cuando le vaya mejor no no me voy a portar a ti no me voy a embarecer no le voy a hacer nada indebido cuando me haga cosas feas no voy a buscar lo propio mío y no me voy a irritar tal vez me puedo ayudar pero no voy a pecar y encima de eso la Biblia me dice a mí que después de todo eso no le tengo que guardar rencor a la persona a la persona que yo amo si yo tengo amor no voy a guardar rencor ¿cuánto están de acuerdo con eso? está difícil hermanos está complicado pero le voy a dar la solución después dice la definición de no guardar rencor pastora es no odia no aborrece a nadie en otras palabras no debemos llevar un registro ahí está es muy importante esto o sea que si o sea que es normal en la vida del ser humano llevar un registro ¿verdad? mi hermana me hizo esto entonces yo vengo y la escribo en las tablas de mi corazón ¿verdad? y no no la perdono y no se me olvida tampoco ¿verdad? el amor no guarda rencor amén no tiene un registro de las ofensas que le hayan hecho como nos ilustra esto Jesús en Lucas capítulo 23 y capítulo 23 24 si quieren leerlo o leanlo y yo se los voy a leer y Jesús decía Padre perdónanos porque no saben lo que hacen el Señor no les tomó en cuenta su pecado los perdonó a pesar de todo lo que le habían hecho eso mismo debemos de hacer en nosotros amén ayúdenme con el siguiente ¿qué dice? el amor no se no se goza de la qué de la injusticia más se goza de qué ¿cuántos entienden esa definición? de rehusarnos a sentir satisfacción por la maldad que le ocurre a fulamismo estamos estamos de acuerdo con eso hermano o sea que cuando a fulanito compre caso nuevo y compre carro nuevo y lo despían del trabajo no me voy a sentir mal perdón no voy a sentir bien que lo corría porque eso ya se significa pero ya no ¿estamos de acuerdo con eso? ¿estamos seguros? entonces si si al que le va bien algún día le va mal si nosotros de verdad amamos le vamos a extender la mano aunque él tenga más estamos todos dispuestos a extenderle la mano y si no lo estamos ya le voy a dar la clave ¿qué dice lo demás? dice el amor todo lo sufre y voy a hacer una pausa aquí el amor todo lo sufre pero cuando nos insultan ahí no estamos dispuestos a sufrir cuando nos dicen cosas feas delante de los demás ahí no estamos dispuestos a sufrir si fuladito me dijo algo yo se la voy a devolver ¿verdad? examinándonos uno de nosotros ¿verdad? es fácil está bien fácil devolverle algo que él o ella le haya hecho en cuanto a mí le daba una descripción a los dones el día de ayer que tuve un un encuentro muy difícil con una persona es él o ella por ética ministerial no le voy a decir el nombre ni nada más pero esta persona él o ella casi me arrolla hermanos es una historia que puede parecer muy 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 cómico pero es la verdad y por un tiempo yo sentía yo sentía y se lo voy a confesar porque no soy una persona perfecta pero soy un cristiano que está queriendo ser como Cristo cada día más en ese instante yo tuve miedo y pánico porque tuve que ser de un lado quería hasta orinar porque estaba tan nervioso y fue muy difícil confrontar a esta persona y que esta persona me confrontara a mí queriendo hacerme cosas que solamente la gente mala quiere hacerle a una persona ¿verdad? y los que saben saben ¿verdad? y los que no saben no se preocupen no se lo esperan no se lo esperan y no le voy a decir pero pero lo interesante es que en la infinita misericordia de Dios pude orar con él aunque él no quería que yo él o ella quería orar por no quería que yo orara por él ¿verdad? por ella y fue muy difícil poderlo abrazar en ese instante fue muy difícil poder poner la otra mejilla porque en ese instante solamente la gracia y la misericordia del Señor pudo detener que yo le devolviera la misma que él quisiera ¿verdad? y no es fácil pero cuando caminamos con el Señor el Señor nos guía ¿verdad? y si nosotros amamos vamos a perdonar a esas personas ¿verdad? que nos hayan hecho mal vamos a perdonarlos y quiero quiero tomarme un momento para hablarle a la iglesia y decirle si existe algún resentimiento dentro de su corazón entrégueselo al Señor si existe algo que usted tiene algo en contra de alguien más y usted siente la necesidad de decirle algo a esa persona pero no sabe como decírsela y posiblemente la persona me confronte con otras cosas y salve con cosas equivocadas entréguese al Señor ¿verdad? entréguese al Señor diga al Señor esto que siento en mi corazón no lo quiero guardar si hay algún resentimiento Señor Dios ayúdame a amar a él o a ella que no me dejas Señor Dios tener una comunicación contigo entréguese al Señor amén es importante empezar de nuevo es importante soltar el pasado porque a veces estamos tan atados y que fulanito me hizo esto y no se la voy a perdonar y no le voy a permitir porque fue terrible lo que él me hizo suéltelo hermano porque si usted no lo suelta se hierve cada día más y cada día más y cada día más por eso es la definición que yo les daba anteriormente ¿verdad? en Efesios capítulo 4 que no se ponga el sol sobre vuestro el ojo o sea que no se vaya enojado y se vaya a irando y se vaya a pecar en su corazón ¿verdad? entréguese al Señor y el Señor va a hacer la obra el Señor va a cambiar a la persona porque no importa cuánto yo predique hermanos yo no puedo cambiar a las personas yo no puedo cambiar a Luis como que yo le diga Luis la camiseta que tú tienes no me gusta ponte esta de cuadraditos no te pongas otra más es imposible para Luis para yo hacerlo cambiar a menos que yo que todos nos pongamos la misma camisa y sea normal estándar llevar la misma camisa que yo llevo lo mismo pasa espiritualmente nosotros no podemos cambiar a la persona el Espíritu Santo es el que obra el que cambia los corazones es el Señor que cambia a la persona el amor todo lo sufre todo lo soporta el amor todo lo cree esta palabra significa dar crédito de confianza a alguien en mi pareja en mi esposa en mi esposo en mis hijos en mis pastores en mis hermanos de la congregación les voy a creer les voy a dar la oportunidad ¿verdad? eso eso me lo dieron aquí hermanos yo quiero hacerles sincero quiero confesarles que en esta iglesia contra sale a la luz y se arregla ¿verdad? nos arreglamos y continuamos en la obra que el Señor nos ha puesto ¿por qué? porque el amor que Dios ha depositado sobre ellos todo lo soporta todo lo puede todo lo sufre no es fácil hermanos pero es una realidad entonces amemos de regreso a nuestros pastores mandemosle un mensajito pastor al lado mándenle un corazón al compastor también yo le mando si usted mira todo lo que le manda a nuestro pastor gloria a Dios cuando digo eso me refiero a que lo queremos mucho que lo apreciamos no voy a pensar otra cosa pero es importante porque ellos han expresado el amor que Dios ha puesto sobre ellos y sobre nosotros gloria a Dios que nosotros también podamos devolvérselos si usted lo hace gloria a Dios y si no lo hace propúngase ¿verdad? dice que el amor todo lo espera ¿qué significa esperar? esa está bien complicada porque siendo 100% transparente a mí se me hace muy difícil esperar ¿verdad? yo lo quiero ya si lo puedo comprar ya 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 si no tengo dinero lo pongo en la tarjeta ya ya respondemos y lo pagamos de 12 meses cero interés y si me paso un mes más me cobran 25.26% ¿cuánto estamos dispuestos a esperar a alguien? estamos seguros estamos seguros que estamos dispuestos a amar a la persona a esperar a la persona que nos ama dice en Hebreo capítulo 11 versículo 11 pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve esta misma verdad se les enseñó en el detalle de los creyentes en Romanos 8.31 ¿verdad? entonces estamos esperando en Cristo Jesús estamos esperando en el Señor que cuando nosotros moramos fallezcamos el Señor nos va a levantar ¿verdad? y por último el amor nunca deja de ser pasará todo pero el amor nunca deja de ser lejamos primera de Juan capítulo 4 versículo 7 con eso termino amados amémonos uno a otro porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios que dice el 8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él en esto consiste el amor en que nosotros hayamos amado a Dios en que perdón no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros Dios es amor si buscamos a Dios vamos a tener amén 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 Gracias.